El Antiguo Testamento Entonces la Biblia es una recapitulación de distintos libros Pero pues bueno, en este caso se divide en dos partes El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento contiene 46, 273 libros que hay en total Entonces pues bueno, estos 46 libros se pueden categorizar en Los libros Pentateuco, los libros Poéticos, los libros Históricos Los libros de los Profetas Mayores y los de los Profetas Menos Bueno, pues vamos a empezar primero con el Pentateuco Y pues bueno, básicamente en el Pentateuco es el comienzo de todo Bueno, los nombres de los libros que están dentro del Pentateuco Es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio Y el fin de esto es exponer como Dios escoge al pueblo de Israel Y lo forma para la llegada de Jesús Es lo que se ve a lo largo de esto Y más que nada también en todos los otros libros El primer libro pues es Génesis Que creo que es el que todos hemos visto un poco más Ya que nos lo enseñan en el Catecismo Y pues bueno, en el Génesis vemos la creación del planeta, del universo, del hombre, de los animales Bueno, también no solo se queda ahí También vemos la caída de los primeros padres, Adán y Eva Al caer en tentación por Satanás Y como de esa tentación todos los descendientes se llenaron de una corrupción horrible Esto continúa años hasta llegar a la historia de Noé y el Diluvio Pues básicamente Dios le dice a Noé que construya un arca Lo suficientemente grande para que dos animales de cada especie entren en ella Obvio también a su familia entra Entonces termina de construir eso Y inmediatamente empieza el Diluvio Durante 40 días y 40 noches Ese Diluvio limpió toda la corrupción que había Dejando solo a Noé y a todos los animales Noé pues comenzó sus descendientes a tener más descendientes Y pues bueno, la historia sigue Dios comenzó con una nueva familia Para la salvación de todos También después de eso Estamos con los descendientes de Noé Está la historia de la Torre de Babel Que es básicamente la creación de las distintas lenguas Que hoy hay en el mundo Les recomiendo mucho que lo vean Está muy interesante esa historia El segundo libro pues es El Éxodo Y pues bueno, narra la historia De la liberación del pueblo de Israel Y la salida de Egipto Esto pues bueno Comienza con el nacimiento de Moisés Y como su madre lo deja en el río Nilo Y pues bueno La hija del faraón lo encuentra y lo adopta Pero como la hija del faraón Tiene muchas responsabilidades Se lo da a cuidar a una sirvienta Que pues bueno Por cosas de la vida Por cosas de Dios Esta sirvienta Es la mamá de Moisés La mamá real de Moisés Pero pues esto se descubre Años después Después también se ve Pues como Moisés Se va al desierto durante 40 años Y como aparece Como se le aparece Dios Y pues le da el mensaje De que regrese a Egipto Y hable con el faraón Para que libera al pueblo de Israel Porque para este tiempo El pueblo de Israel Estaba esclavizado Eso era todo lo que ellos tenían Por esclavitud Entonces Moisés va Y habla con el faraón Una vez Dos veces Varias veces Hasta que Pues el faraón le dice No no quiero hacer caso Entonces cuando Comienza el castigo De las diez plagas También Pasa Bueno Está el paso del mar rojo Y por último La promulgación De la ley de Dios En el monte Sinaí La promulgación De la ley de Dios Son los diez mandamientos Cuando Moisés sube A lo alto del monte Y Dios le da los diez mandamientos Entonces De esto nos habla El éxodo Después tenemos El libro De Levíticos Esto es Ya después de que pasa De De dar esta serie De De mandamientos Pues bueno Esto relata Las disposiciones Que debe tener Un sumo sacerdote Y los sacerdotes Comienza un Y pues También Se ven Algunos objetos sagrados También se ven Algunas Prohibiciones Que se imponen También como Algunos impedimentos Para que dos personas Entren en matrimonio Y también Bueno Se puede ver Algunos castigos De ciertos pecados Y pues la disposición Que se debe tener Acerca de las fiestas Recordemos que un mandamiento Pues es Santificará las fiestas Entonces por eso Se nombra Después tenemos El libro De números Y bueno Se llama así Ya que al momento De que el pueblo De Israel Sale de Egipto Pues se hace Un censo Se cuenta Cuantos números De familias O tribus hay Y bueno Al final Cuando llegan A la tierra prometida También se vuelve A hacer lo mismo Por eso se llaman números En este libro Nos cuenta Lo que pasó En los últimos Dos años De esos 40 Que el pueblo Que el pueblo De Israel Estuvo caminando Hasta llegar A la tierra prometida Esto pues es una Lada porque nos Perdemos 38 Años de historia Pero los dos Que quedan Son muy buenos Y están llenos De información Después tenemos El número De Perdón El libro De Deuteronomio Y básicamente Esto es un Un resumen Una Recapitulación Explicación De todo lo visto En los libros Pasados En Levítico Números Y Éxodo Pero enfocándose Un poco más En la explicación De las leyes De Moisés Y las leyes De Dios Ok Después tenemos El siguiente apartado Que son Los libros Poéticos Estos libros Poéticos Son 7 libros Pero de verdad Yo me sorprendí Mucho con esto Se llaman Se pueden llamar Didácticos Por las enseñanzas Que dejan O poéticos Por la forma En la que están Escritos Cabe mencionar Que el principal Nombre que se le da Son libros Sapiensales Esto porque Las enseñanzas E instrucciones Que Dios Nos ofrece Pues Nos llenan De sabiduría Y nos llaman A la sabiduría Bueno Pues estos Libros Son Son bastante Es que No son curiosos Son interesantes Miren Estos son los 7 Estos son los salmos Los salmos Son cantos El libro De proverbios Básicamente Son refranes Así tal cual Refranes Que pasaron De generación En generación Uno tras otro Después Libros de Eclesiastes Y eclesiásticos También tenemos El libro de la sabiduría Que este fue muy importante Durante toda la historia Porque el libro de la sabiduría Ayudó a los reyes A tener Una Un buen Un buen liderazgo Para su pueblo En base a las leyes De Dios Ok Este libro Nos ayuda a No ver la sabiduría Como una virtud Sino como Algo Si pues Una sabiduría Sagrada Más que nada Para comprender Como Debemos de adaptar Nuestro pueblo A Dios A las leyes de Dios Para vivir En En comunión con él Y por último Bueno no por último También tenemos El libro de Hop Que es un gran ejemplo De la divina providencia Si quieren saber más De la divina providencia Lean este libro Está muy interesante A mi me gusta mucho Bueno ya por último De los libros poéticos Tenemos El cantar de los cantares Esto Es algo Que a lo mejor Los va a sorprender A mi me sorprendió Pero Básicamente Es una canción Eh Dura ocho capítulos Pero pues Es básicamente Una canción Que a veces Se interrumpe Por un coro La canción Trata de Él y ella O sea Dos personas Que están enamorados Y básicamente Esa es la canción Se van diciendo Palabras En rima En prosa Y está muy interesante Comiendo Como no tienen una idea La enseñanza que deja Pues también es Es clave Para entender El amor de Dios Después tenemos Los Perdón Los libros históricos Esta es la sección Más amplia De la Biblia Ya que cuenta Con 16 libros Los libros históricos Naran La historia Del pueblo De Israel Basándose En las crónicas De las personas Ahorita van a ver Que personas Y pues bueno Estos libros Son muy importantes Ya que son Revelaciones De Dios Y pues nos ayudan Nos ayudarán A entender El nuevo testamento Que vendrá dentro De varios años Estamos hablando De casi 400 años En un futuro 400 o más Los libros Son Josué Jueces Ruth Primera y segunda De Samuel Primera y segunda De Reyes Primera y segunda De Crónicas El libro de Esdra El de Neemías Tobías Judit Esther Y primera y segunda De Macabeos Ok Después tenemos Los libros De los profetas mayores Ok Aquí pues la biblia Comienza con La tarea De un profeta Un profeta Es aquel Que llama a su pueblo A la conversión Y pues Les avisa De que mal Les llegarán Si la gente No se comporta De acuerdo A las leyes De Dios Ok Y bueno Esto se llaman Profetas mayores Porque escribieron Obras de Muchas páginas De una gran cantidad De contenido Y pues bueno Los profetas mayores Solo cuatro Que son Isaías Jeremías Ezequiel Y Daniel Aquí ven un paréntesis Y es que A A Jeremías Se le atribuye El libro de las lamentaciones Ok ¿Por qué? Porque ya les dije Son seis libros Pero aquí hay cuatro Cuatro Profetas Ok Los libros Es el libro de Isaías El libro de Jeremías El de lamentaciones Que es de Jeremías Está también el libro De Baruc El de Ezequiel Y el de Daniel A Daniel creo que lo pueden Llegar a oír Por la historia De Daniel y los leones La verdad yo sí Porque pues yo me llamo Daniel y sí me interesó Leerlo Está muy padre Se lo recomiendo También tenemos Pues bueno Ya por último El último apartado Son los profetas menores Son doce profetas menores Son doce libros Se llaman menores No porque fuesen Inferiores A los Demás profetas Sino por La La escasa Extensión De sus profetas Básicamente Sus libros Son muy cortos Estamos hablando De que duran Seis Ocho capítulos Nueve o diez En comparación A los otros libros Que duran Que tienen Cuarenta capítulos O más Entonces por eso Son menores Los doce profetas menores Son Osea Joel Amos Abdias Jonás Miqueas Nahum Jabadú Jabacuc Perdón Sofonías Ajeo Sacarías Y Malaquías Así en ese orden Van los libros Entonces Que nos deja Este tema Bueno Para Comenzar El antiguo testamento Este escrito Este escrito En base a una cultura Distinta A culturas Que hoy en día No se relacionan Con nosotros Tenían Leyes Distintas Normas Distintas Hábitos Distintos Pero Pero Los elegidos Que Dios Escogía Porque si Dios Escogía Las personas Para que ellos Escribieran Las profecías Y todos Los libros Pues eran Gente como Nosotros Gente como yo Gente como los demás Coordinadores Gente como tú Entonces Ellos tenían Una costumbre Tenían costumbres Que a lo mejor Hoy no son Correctas Pero En el antiguo testamento Pues es un referente Histórico Básicamente Es la historia De nuestros antepasados Y estamos hablando De El año 100 antes de Cristo 2000 antes de Cristo Incluso un poco más Entonces Ver esta historia A lo largo Y llegar a compararla Con ciertos Procesos De nuestra vida Pues se puede Se puede Se puede aplicar Bastante Entonces yo les digo Que lean un poco Más la Biblia Un capítulo o dos El que más les llame La atención Si pueden lean El cantar de los cantares Y pues las pocas Enseñanzas que Bueno No son pocas Son muchas enseñanzas Pero todo lo que Se les pueda quedar Tratar de aplicarlo Para bien Tal vez Bueno No Recordemos que El antiguo testamento Nos prepara Para la llegada De Jesús Que es el inicio Del nuevo testamento Entonces Hay que Tener Y estudiar Un poco más Este antiguo testamento Para llegar a comprender Un poco más En la próxima venida Que no sabemos Cuando pasará Podría ser hoy O mañana Eso no lo sabemos Pero bueno Hasta el tanto Espero que les haya quedado Un poco más claro Y como se Puede dividir La Biblia Y pues para que La entiendan Un poco mejor Eso pues es todo Por mi parte Y los veo El próximo Viernes Los quiero mucho Cuídense Bye 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 Bye